Los alumnos de cuarto grado del Colegio Yapeyú prometieron fidelidad y lealtad a la bandera nacional argentina. La verdad que es una fecha muy importante para todos nosotros, para los argentinos y en particular para los alumnos de cuarto grado. ¿Cómo se enseña ese valor, ese respeto que hay que tener a la bandera a los chicos? Y fundamentalmente trabajando la vida de Belgrano, tomándolo de ejemplo, sabiendo de que los valores que practicó en vida son valores que perduran en la posteridad. ¿Qué le han enseñado a los chicos a lo largo de todo este mes de junio? En realidad nosotros trabajamos a lo largo del año con ellos y enlazamos mucho con la figura de San Martín también. Trabajando la idea de sentirse argentino, sentir el amor a la patria, saber que cualquier granito que pueda aportar por mi país, por mi patria, por mi ciudad, es más que importante. ¿Quién era Manuel Belgrano? Recordémoslo. Realmente uno de los, si leemos las biografías sobre él, uno de los hombres más ilustres, un hombre intelectual, pero sobre todo un hombre convencido con un principio de libertad, amor y entrega a la patria. ¿Cuáles son las palabras hoy para sus chicos que prometen lealtad a la bandera? Y esa frase que resume, el sí prometo, el comprometerse a hacer las cosas bien, el comprometerse a procurar un país mejor, una ciudadanía mejor, personas más comprometidas e incluidas y sobre todo con una gran mirada hacia el otro. Compromiso para ustedes también, para la educación, para con ellos. Y totalmente, porque nosotros cuando vemos en sus rostros, recordamos y rememoramos nuestra promesa y nos entusiasma. ¿Cómo no nos va a entusiasmar las caritas de esos niños que realmente en su inocencia y en ese sí prometo, realmente a nosotros también nos lleva a ver qué estamos haciendo? ¿Cómo vemos en nuestros actos sus valores permanentes e irrefusibles? ¡Sí prometo! ¡Suscríbete al canal!